de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con todo lo que ocurre en el mundo de la farándula y arrancamos con información internacional y lo cual ayer fue titular justamente a nivel mundial y es que vamos a hablar justamente de Britney Spears quien ayer se dio a conocer que la cantante ha firmado un contrato no por uno, no por dos, no por tres, ni por diez, por quince millones de dólares para escribir sus memorias a través de un libro, el cual obviamente todavía no tiene fecha, pero lo que es cierto es que el día de ayer trae esta noticia, esto dio mucho de qué hablar porque es bueno el billete que va a recibir la cantante quince millones de dólares por compartir sus memorias, todo lo que ha vivido a lo largo justamente de su trayectoria, de su exitosa carrera y por supuesto se espera que despotrique en contra de su familia, todos aquellos que ha señalado en los últimos meses de haberle dañado y haberla puesto pues en esa posición en la que estaba prácticamente amarrada de manos y que no le permitían hacer nada, bueno pues el día de ayer ya se dio esta noticia, muchos programas en los Estados Unidos de corte de espectáculos obviamente de la farándula estuvieron pues hablando o especulando qué es lo que se podría decir y también qué es lo que muchos quieren que se diga porque de repente también hay que aceptar, a veces como que cacarean mucho la situación y salen libros que bueno es más lo que se dice que lo que se plasma en ellos, pero en esta ocasión se espera que sí, que Britney Spears se calme, se tranquilice, se siente con la persona a quien le va a escribir el libro y le cuente todo, todo, todo lo que la gente quiere saber y como le menciono tendremos que esperar algún tiempo para que esto sea lanzado, lo que es cierto es que se esperaba también que una entrevista fuera dada por parte de la cantante a la conductora Oprah Winfrey, ayer se estaba diciendo que tal vez por este contrato a lo mejor ya no se daría esta entrevista, pero muchos decían que no tiene nada que ver y que esta entrevista que se ha pues tratado de dar a Oprah Winfrey podría llegar también con el paso de los meses donde estaríamos pues conociendo un poco más acerca de todos estos amargos momentos que ha vivido la cantante en los últimos años, pues sí, con la con la tutoría que tenía por parte de su padre, quien bueno, recientemente ya finalmente la dejó en libertad, pero así que estaremos esperando porque pues sí, ya están dando mucho de qué hablar, este se dice que sería el segundo libro mejor pagado después de el libro lanzado por los Obamas que recibieron 60 millones de dólares por escribir las memorias, sí, justamente Michelle Ibaracobama, pero bueno, así que muy al pendientes de cuando salga esta publicación. En otra información, vámonos ahora nada más y nada menos con J Balvin, y es que el cantante colombiano la sigue pasando mal, sobre todo por la situación de su señora madre, quien ha estado pues internada desde hace ya algunos días allá en un hospital en Colombia por la situación del coronavirus. En algún momento, hace algunas semanas, cuando J Balvin compartía esto de que no, que mi mamá está mala, por la situación del coronavirus, muchos lo señalaban, que a lo mejor estaba siendo como mentiroso, o que a lo mejor quería dar pues de qué hablar, hablando de esta situación, no, al final le cuentas con el paso de los días, el cantante colombiano estuvo compartiendo cuando su mamá fue a dar al hospital, y ha estado también compartiendo todos los días a través de sus historias en su cuenta de Instagram, que justamente doña Alba Mary Balvin, pues sí está en una situación delicada, ha estado ya internada algunos días en el hospital, todos los días J Balvin pide oraciones para su señora madre, y lo que dio mucho de qué preocupar también este fin de semana, que compartió una fotografía de su mamá, donde está pues prácticamente dormida, él está agarrando la mano y le dice estamos pidiendo oraciones mamá, no te suelto, y si te vas, me voy contigo. Esa situación obviamente prendió los focos rojos para el cantante, porque recordemos que él ha pues aceptado y mostrado que tiene problemas de depresión bastante fuertes, por lo cual obviamente eso también preocupó, estaban mencionando en redes sociales, hay que apoyar también mucho a J Balvin por parte de su familia, porque esas palabras pues obviamente sí preocupaban un poco al decirle, si te vas, nos vamos los dos, pero por supuesto deseándole lo mejor a la mamá de J Balvin que salga de esta situación en la cual ya tiene días internada y entubada allá en un nosocomio en su natal colon. Bueno, pues esperemos todo lo mejor para ella y que pronto esté de regreso en casa. Y ya para cerrar, vámonos con más información, platiquemos ahora de Belinda, este tema que bueno, pues ha dado mucho de qué hablar, mucha gente en redes sociales comparte que ya están hartos, lo que es cierto es que siguen dando de qué hablar, hace algunos días decíamos y compartíamos las pues palabras que Belinda estuvo posteando a través también de sus redes sociales donde decía que estaba un poco molesta por la situación de cómo se le ha pintado a ella tras el truene que tuvo con el cantante Cristian Nodal, se hablaba también de posibles demandas, pues el día de ayer también un programa de los Estados Unidos estuvo compartiendo que Belinda ya se ha acercado a un famoso abogado y que le ha dicho mira, todos estos medios, pero en especial este que está acá arriba, necesito que me los demandes por la manera en que se están refiriendo a mí, se dice que es el programa de Chisme No Like, al cual, con el cual Belinda iría con todo porque la verdad lo repetimos, sí se pasaron a la manera de hablar de ella hace unos días cuando estuvieron pues hablando de esta ruptura de la cantante y de Cristian Nodal, la dejaron, pero por los suelos a la pobre intérprete y fue justamente después de esas declaraciones cuando Belinda compartía esas palabras también a través de sus redes sociales y dicen que ya tiene el abogado que va con todo y que les va a exprimir hasta el último peso a este par de conductores por la manera en que se refirieron a ella y repetimos la verdad que creo que sí se pasaron bastante de lanza, muy el estilo de estos dos conductores que dan mucho de qué hablar, no siempre para bien y bueno pues estaremos al pendiente porque no son el único programa ni los únicos conductores que dicen Belinda estaría demandando. Bueno, pues así la situación también estaremos muy al pendiente. En la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado, que tenga un excelente tarde.